Hoy empezamos a trabajar contando lo que va a ser las comparsas ahora del 2019 y comentando los reglamentos, la fecha, es más, muchos de los municipios recién se van a integrar para que sientan que están acompañados, darle nuestras ideas y bueno, ir trabajando en conjunto de hacer un hermoso carnaval, es más, también estamos trabajando con los distintos municipios, concejales, para que se pueda declarar de interés de zona norte de las comparsas adultos mayores y también poder llegar a la Cámara, que este año es del adulto y darle el lugar que ellos necesitan. El primer paso ya ha sido declarado de interés municipal. Sí, la verdad que sí, el día de ayer se ha declarado de interés municipal, que es una parte importante, así que tenemos el acompañamiento del intendente, que fue el de la idea, ¿no? Y ahora de los concejales, de aportarnos también, de armar el reglamento que vamos a tener porque vamos a entrar en competencia. Es decir que se está advirtiendo una comparsa de adultos mayores cada vez más grande, más importante, más significativa y representativa de todos los sectores. Sí, la verdad que sí, el año pasado lo habíamos hecho como participar nomás y éramos cuatro comparsas que tenía acá la localidad del Dorado y dos vecinas que nos venían a acompañar, que era Victoria y 9 de Julio. Y hoy tenemos 11 municipios que nos quieren acompañar, más 7 de aquí del Dorado, así que tendremos nuestro espacio de comparsa. ¿Y cómo va ya esa preparación con las comparsas ya conformadas, que están trabajando, preparando justamente todo lo que tiene que ver con, seguramente, la indumentaria, la vestimenta, la temática? ¿Cómo vienen con ese trabajo? Y la verdad que ahora recién vamos a comenzar, ellos están viendo los distintos trajes que quieren realizar, es más, ellos sí quieren elaborar, también están queriendo hacer carroza, así que probablemente tengamos nuestra carroza. Y sí, ¿no? Este es una comparsa inclusiva hasta de familia, porque sus nietos están entusiasmados de querer bailar con el abuelo. Y bueno, esto va a comenzar el 15 de febrero, si el tiempo no acompaña. Y bueno, haríamos apertura el día viernes, después el sábado estarían participando algunas, y después las localidades vecinas, que es el domingo, ¿no? En la cual vamos a tener el jurado del Consejo Provincial del Adulto Mayor. Así que el Ministro Bermabot también estaría acompañando, el señor Miravec, y tres personas más que ellos van a traer. Además del Dorado y de Colonia Victoria, que están recontra confirmados, que van a participar, ¿qué otros municipios podrían sumarse a estas comparsas? Se va a sumar, bueno, Pirahí, Monte Carlo, 9 de Julio, Santiago de Linier, Pozo Azul, también está Mado, creo que también está. La cuestión que son, y Pirahí. Pirahí no falta, la verdad que Pirahí es uno de los grupos más grandes que tiene el Adulto Mayor, que vienen participando con nosotros desde que se creó la dirección. Y bueno, la verdad que son onces que están ahí a su expectativa, ¿no? Me mencionaban ahí adentro Puerto Rico, Puerto Libertad, Andresito, San Antonio, municipios que también me parecen estar interesados. Si están interesados, por eso es la reunión hoy, es una charla informativa más que nada, de ver, contarles qué tenemos, qué pueden hacer, y bueno, de poder que esto se lleve a cabo en febrero. Desde un principio dijeron que sí, así que contamos con ellos, bueno, la idea es acompañarlos para que esto sea un éxito. ¡Gracias!